Justo el día de hoy estamos cumpliendo 12 años, el jardín comenzó ya para el 2009 con otro grupo de dueñas, pero seguimos todas, bueno yo por lo menos estoy desde que empezó así que sí, 12 añitos ya, una trayectoria larga de muchas familias que pasaron así que sí, muy contentos, muy contentos de llegar a esto y que la gente siga confiando en nosotros Exacto, ¿qué les pasa cuando ven esos niños que ya no son tan niños digamos en las fotos, en los videos que cuentan su paso por el jardín? No, de hecho yo fui la que empecé a hacer todo, de pedir a los papás y demás y me sorprendió porque chicos me dejé de ver y no podía creerlo que habían cambiado lo grande que estaban y cómo fue pasando el tiempo, que no nos pasa el tiempo solo a nosotros, ¿no? Cómo fueron cambiando y fueron muy lindos los videos y contaron cosas muy lindas más allá, que hay chicos que no se acuerdan, pero bueno, tuvieron su paso por el jardín y tienen muy lindas anécdotas Exacto, exacto, y bueno uno trata de ir formando una identidad en la localidad en aquellos años a lo mejor no era tan frecuente el jardín y costó comenzar pero hoy por hoy los papás apuestan, ¿no? a que los chicos estén socializando en un lugar Sí, gracias a Dios, la cultura y la sociedad ha cambiado y ya el jardín maternal le dan una preponderancia que antes no tenían se vio medio truncada por la pandemia, pero cuando pudimos volver teníamos el apoyo de ellos totalmente Fundamentalmente, ¿qué es lo que propone, digamos, el jardín en relación a ese intercambio con otros chicos, con el docente? ¿Cuáles son esos objetivos que se pretenden ustedes, bueno, y los papás cuando mandan a un niño al jardín? Principalmente que sociabilicen, porque por ahí muchos son hijos únicos o no tienen hermanitos, normalmente son muy grandes y empezamos todas, digamos, empezamos con los hábitos, con las rutinas vamos, digamos, allanándole el paso a cuando, para cuando entran a la salita de tres ya están un poco más afianzados, ya tienen otra estructura, otra experiencia Exacto, el desapego un poco también no es lo que más cuesta Sí, sí, depende también el chico, pero sí, siempre el despegarse de su mamá pero después muchos chicos, o sea, les cuesta despegarse pero después están perfectos, se lo hacen a sus papás normal y esencialmente se lo hacen a sus papás pero sí, eso sí, lleva su tiempo, tiene su periodo de adaptación de a poco, pero terminan lograndolos y les gusta y los papás se sienten bien, también dejándolos eso es lo más importante, que se sienten con confianza de dejarlos que no es que van a cumplir porque acá se la pasan bien, ellos juegan, disfrutan, están con otros chicos así que sí, en eso sí Eli, ¿qué cosas fueron en estos 12 años por ahí cambiando y qué permaneciendo, ¿no? en este tiempo Bien, cambiando cambiando fueron las ideas, más que nada las ideas, las nuevas cosas, porque a ver, uno también va buscando para poder renovarse con los chicos cuando se puede hacer sin curso o algo para trabajar con ellos siempre las ideas y permaneciendo, bueno, no, eso el apego, la confianza el estar, somos una gran familia todo el mundo nos conoce y eso es lo bueno yo creo que lo mejor es el boca a boca y el que nos conozcan el que vengan y nos conozcan a nosotras conozcan el lugar bueno, en este momento no podrían pero es todo un tema pero sobre todo eso Bueno, la pandemia también vino a que se puedan implementar nuevas estructuras ustedes cambiaron muchas cosas el protocolo se respeta que eso también es parte de la confianza de que, bueno, uno crea con la familia, ¿no? Sí, cambió mucho porque estamos muy limitadas en cuanto a la cantidad de alumnos que podemos tener por espacios eso no lo decidimos nosotros sino que viene, digamos, desde el gobierno los materiales que no podemos usar antes podíamos usar masa telas, peluches que todo eso se tuvo que dejar porque si no tendríamos que lavarlo inmediatamente y no lo podía usar el otro grupo pero sí, el protocolo los padres lo respetan mucho porque saben que si llega a pasar algo por algún descuido o por la falta de aplicación del protocolo también, no solamente nos ven perjudicados a nosotras sino también se ven perjudicados a ellos porque en el caso de que llegue a haber algún caso positivo o tengamos que aislar alguna de las burbujas también se tienen que aislar ellos y también corren por cuenta también lo laboral exacto, exacto para cerrar cuéntenos un poco bueno, los días, los horarios la propuesta en sí que tienen para las familias a partir del 1 de marzo comenzamos con el horario de corrido de 7 de la mañana a 20 horas planes, hay distintos planes que pueden traer los chicos sí, siempre tienen que respetar su turno por las aulas burbuja bueno, y los sindicatos también tenemos la del descuento todo aquel que esté afiliado a un sindicato tiene su descuento así que estamos abiertos a que nos pregunten a que consulten así nosotros les podemos les podemos explicar todo eso